son miles los vídeos que se comparten en tiktok en los que adolescentes jóvenes y adultos comparten con todos sus seguidores historias y anécdotas que les han sucedido a lo largo de su vida no todos estos relatos consiguen viralizarse para conseguir que nuestras anécdotas reciban miles de visitas y comentarios hace falta ingredientes como gracia una buena historia una dosis de sorpresa y un poco de impacto una de las anécdotas que ha conseguido todos estos ingredientes y ha logrado volverse viral ha sido macaela esta joven de 20 años estadounidense ha publicado en su perfil de tiktok el sorprendente mensaje de texto que le llegó a su teléfono móvil hace tan solo unos días al parecer macaela recibió una notificación de su móvil en la que le avisaba que un antiguo profesor de su instituto había decidido ponerse en contacto con ella nada más ver la pantalla de su teléfono móvil la joven de 20 años quedó completamente atónita al leer el mensaje de texto del profesor de su antiguo centro escolar hola macaela espero que la vida te haya tratado bien después de la graduación solo tengo curiosidad por saber si ya tienes 21 años y estás interesada en tomar unas copas con tu ex profesor sexy de historia espero saber de ti estas palabras eran las que contenían el mensaje que le mandó el profesor de 27 años al recibir este mensaje la joven decidió buscar por su cuenta a través de la red si el profesor estaba casado donde estaba trabajando en la actualidad y si tenía algún hijo sin embargo macaela no encontró nada de información y decidió compartir la historia con todos sus seguidores de la red social de vídeos cortos mientras aseguraba que no pensaba contestarle al mensaje además la joven de 20 años que continúa siendo menor de edad en eeuu ha recalcado que este profesor nunca le llegó a dar clase y que tan solo compartían centro escolar nada más peculiar el vídeo en tiktok la publicación se llenaba de comentarios entre los que se podían leer los de varios usuarios que aseguraban que el docente estaba acosando a la joven con este mensaje en tan solo unos días el vídeo ha conseguido más de 3 millones de visualizaciones y miles de comentarios en tiktok si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social jay no lo olvides social jay